5, 4, 3, 2, 1, vamos Los 200 es por izquierda a fondo Es por izquierda a fondo y 200 Por izquierda a fondo y 200 En los rojos frenando En los rojos frenando y abrite mucho izquierda de tres ras Ahí lleva ahí donde va, más adelante, más adelante, más adelante Aca frene Abrace bien por mi lado, bien por mi lado, abrace mucho, abrace mucho Ahí está Otra vez doble espacio a la puta que me caos Tres ras y a los 300 Pasando en los rojos derecha de tres con izquierda Justo en la goma está a la derecha, más adelante, más adelante, más adelante Acá Derecha de tres Quédese ahí Con izquierda para 50 derecha de tres menos que se vuelve La derecha es de tres menos que se vuelve Vamos puto Izquierda a fondo ras Esta izquierda a fondo ras y a los 100 Y a los 100 la izquierda de fondo larga, larga Izquierda de fondo larga, larga, no cerrarse Llévelo todo con el volante Al fin se hace menos ahí en el cártel de atrás Tóquelo un cachito el freno Nunca se cierre, siempre por afuera Acá de menos Ahí, llévelo, 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 llévelo No se cierre, no se cierre, no se cierre No se cierre, no se cierre Ahora quédese por su lado Para 30 derecha a fondo larga Acá en el cártel Fox, hágalo un toque en un cachito Ahí, llévelo Llévelo acá Para izquierda dos larga acá Izquierda dos larga esta Para derecha a fondo Derecha a fondo menos Y 30 derecha a tres Se fue Vamos Bien, amigo A los 300 Pasando a los rojos Frena para derecha a tres Pase los rojos y frene Más adelante, más adelante, más adelante Acá Derecha a tres A los 200 abrite en el árbol Y 30 Ábrite en el árbol Y 30 Izquierda a tres En esta Prolija en esta Y a los 400 abrite derecha de dos La derecha es dos menos allá atrás La derecha es dos menos allá atrás Con izquierda a tres Con izquierda a tres Con izquierda a tres acá, ojo Y derecha a dos La derecha es dos Para izquierda a fondo Y se termina allá, vamos Qué bien que lo hubiese hecho Lito